Sin calle todo. La cámara de... está también todo sobresalido. Y acá queremos una tierra, un escombro, algo que no se llene, porque nos estamos quedando sin calle. ¿Qué pasa? ¿El agua se lleva cuando se... Sí, sí, de allá. Y acá se tapa y de acá se desborda, se va para allá, por todo lado. Por acá se desagua. Entonces queremos acá que ponga una tierra. Ya no se puede manejar por acá. Aparte se vamos a quedar sin calle. ¿Dónde vive usted, señora? Yo acá. O sea, tiene que entrar acá con auto, digamos, no puede hacerlo. Mi hijo tiene auto y no puede salir. Mi vecino también tiene auto, pero no salen ellos. No sé. Yo lo que estoy acá. Y yo veo, no duermo cuando llueve, ni nada. Tengo que estar llamando a Defensa Civil y no me atiende. UCI no viene, pero después que pasó todo. Lo de Defensa Civil. Yo vivo acá, ante esquina de El Salvador. Yo de Colombia, El Salvador. Eso es mi casa. Y yo había puesto acá escombros, comprando todo bien duro. Una mañana vinieron a limpiar todo, bajaron, movieron la tierra, llovió y se lo llevó toda la tierra. Y yo tenía acá firme, alto. Y yo me fui a trabajar. Cuando yo llegué, todo limpiado, todo movido, llevó toda la tierra. Me dejaron todo blando. Primero acá, los de municipalidad, la máquina, todo eso. Y no hacen bien el trabajo. Y allá tampoco limpian. Acá nomás abren, limpian todo. Allá no siguen porque ahí está todo. Ahora la lluvia limpió ahí, los pastos todos. Si no estaba ahí, yo les dije esta mañana, salí yo, les dije, ¿por qué no limpian esto? Y me dijo, no, señora, corre, hay agua. Acá está todo limpio. Pero el otro día vinimos, no está, no hay basura. La verdad es que no había mucha basura esta vez acá. Porque era mucha agua, mucha agua, cantidad de agua. Porque todas las caídas de allá ponen para este lado. Desde Ruta 25 y Gaona, todo pasa por acá. Sí, todo, todo. Antes, yo hace 15 años vivo, no era tanto así. Y ahora, últimamente... O sea, la tierra del ripio de acá de esta calle, se lo lleva la misma lluvia, digamos. Sí, sí, señor. Buenos días. Yo soy vecino de acá y este problema lo tenemos... No le digo permanentemente porque no llueve. Claro, cada vez que llueve, acá sale el agua para afuera. El tema de este puente debería, no sé, las autoridades que tengan un poquito que miren con respecto a la gente que vive acá y que traten de solucionar este tema que es de años. Bueno, yo como vecino acá del barrio, lo único que digo yo, que dé un poco la cara al intendente, que venga a ver los vecinos como vive en medio la mudre. Lo que le pasa a los vecinos, el intendente cuando necesitaba los votos, y todos los políticos, se lo digo esto, porque es así, vinieron por acá, casa por casa, buscando votos. Ahora nosotros necesitamos a los políticos, al intendente, todas las autoridades que corresponden, que vengan y harén la situación de acá, de este barrio. Esta es una tierra de nadie, porque es así. Cada vez que llueve, crece y chao, la gente todo, medio el agua. Los pudre todo, ¿eh? Señora, usted también estuvo con el agua. Todo, cada que llueve. Iría a ver adentro las cosas que tenemos, cada que llueve se va a entrar. Se le moja todo. Y sí, tenemos que levantar todas las cosas. Digamos, ¿qué lugar es este? Porque de ambos lados del arroyo pasa lo mismo. El Salvador. Yo estoy en 5182, mi casa, en la esquina de Salvador y Colombia. Y yo vivo, cuando llueve no duermo yo. Hoy no fue a trabajar. No fui a trabajar hoy. Si me voy, me vuelvo de trabajo, porque vivo desesperada, no vivo tranquila. Ya temblando. Que va a entrar y va a entrar la lluvia. Y bueno, tenemos que tapar con todo para que no pueda entrar. Con trapos, con lo que hay, tapamos. Pero igual entra.